Oye Sartu, ¿dónde estás? Pues nada Soy Bambi, ¿eh? Soy Bambi Yo soy Bambi Y el día de hoy quiero empezar mostrando este mod Porque es muy épico, de verdad muy épico Se llama Metamorpi, es que puedo ser De todo, puedo ser un Ender Dragon, literalmente Un Wither también, ¿cuándo has visto un Una oveja? ¿Cómo se llama esto? ¿Cuándo has visto un Bambi volando? Es que nunca, ¿sabes? Nunca Y ahora puede ser hasta un bloque de diamante Es que puede ser de todos los bloques, puede ser Un ojo de estos raros Y un montón de mods Estos son todos los mobs que están dentro del pack de mods Y puede ser de todo, o sea Compañero ¿Y esto qué es? Es que puede ser de todo, amigo A ver, me voy a cambiar a otra cosa Algo más sensual WTF, amigo Yo quiero ser esto, o sea, no te jode Yo me llevo esto, eh, o sea A ver, Morp ¡A la verga! Y es que avanza solo Es un gusano topeo ¡Hola! ¡Hey, qué onda! Soy Sarky El día de hoy les traigo un pack de mods Para la versión 1.12.2 Es un pack de mods muy, muy completo Saqué mods de muchas partes Literalmente de muchas partes Y logré crear este pack de mods Tiene muchísimas cosas Y soy Notch Arre, re triste, hermano Bueno, el pack de mods es 1.12.2 Trae 30 mods El link de descarga lo tienen acá abajo El pack de mods trae el forge Y los mods Trae la última versión de forge, ¿ok? Por si tienen alguna duda o algo Trae la última versión de forge Les debería funcionar el pack de mods Si no les funciona Me dejan el error que tienen acá abajo En los comentarios Y nada Espero les guste mucho Recuerden también Que si no saben cómo instalar pack de mods Hay un video en el canal Que también se los voy a dejar por aquí arribita Por si no saben cómo instalar pack de mods Y bueno, ahí explico Todo detalladamente Para que no tengan errores Al instalar el pack de mods Que no es nada difícil, la verdad Y bueno Sin nada más que decir Nada Nada Aquí estamos Estamos con la demostración de los mods Porque no voy a ir enseñando un mod Uno por uno Simplemente voy a Darle una mirada Superficial a los mods Como lo estoy haciendo ahora mismo ¿Vale? No voy a mostrar Mods por mod ¿Vale? Voy a mostrar aquí Más o menos las cosillas que hay Aquí no hay muchas cosas Así que no se van a perder de mucho ¿Vale? Pero cuando llegamos ya a lo que serían Las armas o armaduras Miren todo lo que hay ¿Ok? Tenemos estas nuevas armas o armaduras Que son del Toro Quest Que es el mod que tenemos por acá Que nos añade las nuevas villas Nos añaden torres, dungeons Con nuevos personajes Que bueno Creo que no son hostiles Son guardias simplemente Habrán cofres claramente Y un montón de otras cosas O sea, es increíble ¿Ok? Bueno, también tenemos Por acá En la primera página tenemos El Ember Route ¿Vale? Que nos añade un montón de nuevos mobs A nuestro Minecraft También tenemos El Extra Creatures Mod Bueno, items ¿Vale? Que como digo Es un pack de mods Que añade items Como tal Y no tantos bloques O así ¿Ok? Aquí como podrán estar viendo Pues son bloques Es un poco contradictorio Con lo que dije Pero Va Que aquí están todos los items ¿Ok? Aquí tenemos Nuevas espadas Increíble Nuevas armaduras Todas muy curiosas La verdad Si las quieren probar Ya saben Tenemos el mod Creatures O sea, increíble Tenemos el Mob Lution Tab ¿Vale? Este es un mod nuevo Que lo agregué Y la verdad Añade un montón De nuevos mobs O sea, enemigos O incluso animales pasivos Al Minecraft Luego también tenemos Este otro mod de acá Y tenemos Bueno, este otro mod de acá Llamado Warfare Creo que se llama ¿No? Algo de Bueno Son armas ¿Ok? Es un mod de armas Nos añade El mod más completo De armas que hay Ahora mismo O sea, es increíble Este mod Al entrar Al apartado de armas Puede que se te crashe O si tienes una computadora Un poquito mejor Puede que te abra Pero demoran a abrir Como lo que me pasó a mí Y si ya tienes una computadora Pues buena Nada Me imagino que te va a abrir Al tiro el inventario de armas En este caso Aquí lo tenemos Es que son armas Y están muy muy bien hechas No voy a disparar ahorita Con el arma Pero A ver ¿Qué se puede decir de esto? Nada Porque está increíble Esta arma No sabría yo Que decirte la verdad O sea A ver ¿Tú cuándo has visto Un arma así? Con la que vas a apuntar De esta manera Es que nunca amigo Es increíble La verdad Me parece brutal Y luego hay otros tipos De armas Granadas Bazookas A ver Vamos a ver Si podemos tirarle La granada A algún mod Como tal Ya luego vamos a ir viendo Todos los mods Tranquilos Bueno todos Vamos a ver Los que nos encontremos Por ahí Quiero ver Donde están las granadas Porque hay puras pistolas Y demás Acá hay más O sea Es increíble Todo lo que hay Acá hay granada Acá hay una granada Vamos a tirarla O acá hay otra cosa Y acá hay otra cosa Vamos a probarlo Vamos a probar todo esto Los explosivos ¿Vale? Porque me interesan Y luego creo que pantallas Incluso Efectivamente Ahí hay gadgets Que son como Cámaras Y demás Es que No Me parece increíble Este mod ¿Vale? Ya lo he puesto En otros packs de mods Pero Este pack de mods Trae mods Mucho más especiales Como puede ser este Y otros más Vale Vamos a tirar la granada Ahí por ejemplo A la verga Los matamos a todos De golpe Con una granada Se me petó un poco Porque bueno El pack de mods Es un poco pesado Ya que tiene mods Muy buenos Muy grandes Y nada Increíbles Esto de acá Que están viendo Sería el morph ¿Ok? Esto que ven por acá Cuando maten ustedes Algún mob Algún enemigo Algún animal Algún Servio viviente Del minecraft La redundancia Que pendejo El shark Pues nada Les va a salir Este fantasmita El cual van a poder Recoger sin más Pasar por aquí Recogerlo Y Les va a salir abajo Adquirido Una vez ya lo tengan adquirido Van a poder transformarse En lo que mataron ¿Vale? En este caso Yo le doy aquí Y por ejemplo Yo he matado a todo esto Entonces me puedo transformar En lo que yo quiera Por ejemplo Acá está Lo que matamos Lo que acabamos de matar Es esto Entonces le doy a morph Y nada Ya ahora soy el soldado este Que estaba por aquí Nada Ahora soy un guardia Así es la vida Qué triste A ver Quiero tirar Esta granada por ahí A ver Qué onda Y la animación Es que es muy buena Me encanta Me encanta Y la de humo Vamos Vamos La guerra Ha comenzado El terrorismo Nah Me van a Me van a banear el video Hermano Bueno banear Me lo van a Borrar que diga Loco Es increíble Es increíble Cuando has visto Todo este humo amigo Nunca Me encanta Me encanta Luego abajo te cuenta La reputación Y todo Es que Me encanta No hay otra palabra No hay otra palabra Va pues voy a hacer Zark Porque es que si no Aquí me llego a confundir Y todo Voy a transformarme En Zark Vale Ya por fin soy Zark Vaya por Dios Va chicos Voy a hacer pedía Va Y seguimos con los mods Ok Bueno luego de esto También chicos Tenemos otro mod Por acá tenemos El coral tombstone Que sería el mod De las tumbas Toda la hora de morir Vas a poder llegar A tu tumba Este mod añade Nuevos encantamientos Añade un montón De nuevas cosas Bueno es el mod De las tumbas Ok Luego también tenemos El mod este Que no sé pronunciar Su nombre Pero te añade Un nuevo bioma O dimensión Vale Por acá tenemos El nuevo bioma Sería este de acá Que la verdad Está bastante curioso Es un bioma oscuro Por así decirlo Y nos añade nuevas Estructuras Como puede ser Esta de acá Que no sé Para que sirva La verdad Pero me pareció curioso El mod Y pues lo agregué No sé Si habrá alguna review Por internet De lo que se tratara Este mod Bueno chicos Si a veces Me preguntan O me dicen Oye Zarco Me critican Porque no digo Pues de que trata Cada mod Es que no voy a andar Diciendo de que trata Cada mod Porque algunos mods No sé de que tratan Y los agrego Porque me parecen Muy curiosos Claramente Son la parte mínima Luego ya La mayor parte Si que sé De que se tratan Por ejemplo También tenemos El block armor Chicos Que nos agregué Un montón De nuevas armaduras De distintos materiales Del minecraft O sea Genial Un montón O sea Un montón Es que No sabría Cómo decirles Todas las que hay Porque hay Más de 100 Nuevas armaduras Completas O sea Es increíble Luego también Tenemos el Water Que sería Un mod De tornados O de desastres Naturales Por así decirlo De tormentas Y demás Nos añade Todo esto Para poder Identificar Las tormentas Y todo eso Nos añade Alarmas También Como puede ser Está acá Ahorita Vamos a probarlo A ver ¿Dónde lo probamos? En la villa En la villa Ah que dicen En la villa No mames A ver Vamos a probarlo En la villa Quiero ver Que onda con esto Ojo chicos Que se viene Miren Esto yo no lo había visto Hermano Esto también es nuevo Es del Toro Quest También Y bueno Hay cofres Que no tienen nada Por lo que veo Vaya 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 estafa Aldeano Yo esperaba Algo mejor de ti ¿Qué querés que te diga? Y acá que tienen Bueno La misma Torreta esta de siempre O sea Nada especial Me voy un poco Lagueado Lo sé Así que si no tienen Computadores muy potentes No sé si recomendarles Este pack Les recomiendo Otros que tengo Por el canal Bueno Nada Vamos a probar el tornado Primero quiero ver ¿Qué es esto? Tiro como gases ¿No? Oh Chicos Creo que esto es como Una tormenta de arena Tiro como una tormenta de arena ¿A que si no? Como si Si no Esto es como una tormenta de arena Chicos O sea Chicos Esto es como una tormenta de arena O sea Es increíble Me encanta hermano Y está muy bien hecho O sea ¿Cuándo han visto? Si Es una tormenta de arena Se agrega la arena Miren eso Increíble Increíble Y creo que esto Cuenta como desastre Y cuando Hay este desastre La arena va a venir Y va a tapar tus casas Pues con arena ¿No? Como está pasando por acá Es increíble Es increíble Chicos Este pack de motes Es increíble Me encanta Bueno Vamos a probar el tornado Tornado sensor ¿Dónde está La máquina Quien era tornado Está acá ¿No? Bueno Primero tenemos El tornado sensor Tenemos también El water Bueno Esta es la sirena ¿Vale? Aquí podemos poner Hartas para que suene bien Cuando llegue el tornado Y luego tenemos A ver A ver si me acuerdo ¿Cuál es? Esta La vamos a colocar bien lejos ¿Vale? La vamos a colocar acá Esto de acá Te dice Las tormentas O tornados O lo que haya Desastre natural En tu radio ¿Ok? O sea Si tú estás aquí Por ejemplo Tú estás en el centro ¿Ok? Pero te dice Si es que hay una tormenta Por ejemplo acá Y te dice El grado de la tormenta ¿Ok? Para que estés alerta Si va a llegar A tu casa O a tu ciudad O como lo quieras llamar Bueno Nada Vamos a colocar esto ¿Ok? Estamos listos No esto no era 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 este Ok le dimos click No pasó nada Segundo click Empiezo a escuchar un sonido Es una tormenta Simplemente ¿Vale? No es de mucho Aquí a ver Si vamos al Al de estos Sensor Nos dice que hay Tormenta de rayos Parece ser Justamente aquí Efectivamente Efectivamente Es de rayos Le damos otro click Ahora Supuestamente Efectivamente Ahora es una tormenta ¿De qué? ¿De granizos? ¿De lluvia? Es de granizos Y estos granizos Si te caen en la cabeza Te harán daño ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado Y este es el tornado Escuchen la serena Escuchen la sirena Escuchen la sirena La sirena si suena Y si funciona Así que Muy atentos Nada Y es un tornado Simplemente ¿Vale? Que claramente Esto les va a aparecer Aleatoriamente No tienen que ustedes Spawnearlo Yo lo spawneé Para mostrárselos Pero ustedes No lo tienen que hacer Y es que es brutal Es brutal Y esto va avanzando Claramente ¿Ok? Este dúo que se mueva Porque lo spawneé ¿Vale? Pero Esto debería ir avanzando ¿Ok? Esto destruye casas Claramente Ahora no lo estará destruyendo Porque no No está avanzando El tornado como tal Pero Si ahora vengo así Y me pongo en survival Que no lo hice El tornado Pues me va a chupar ¿Ok? Así que hay que tener Mucho cuidado Bueno de momento No me está chupando Y no lo sé Porque No Ojo No me quieren matar ¿Eh? Nada Se llevó a mi A mi sensor de cosas ¿Sabes? Se lo llevó Simplemente Y no sé ¿Por qué no? A ver Aquí generé Otro tornado ¿No? Sí ¿Ahora qué generé? ¿Un ciclón? Bueno Ni idea Ah bueno Generé un tormenta gigante ¿No? Bueno No sé por qué En este momento No me están chupando Las tormentas Pero Supuestamente Deberían de chuparme No sé por qué No me chupan Vaya fail Bueno No importa Igualmente sirven Y están ahí Están muy cool Y bueno Prácticamente Serían todos los mods Que tenemos chicos No tenemos mucho más Tenemos el ice and fire Que también es un mod muy grande Nos añade Un montón de nuevos Yo más Nos añade dragones Podemos montarnos En dragones Chicos Es increíble No voy a mostrar Todo lo que tiene El pack de mods En este video ¿Vale? También tenemos El minimapa Que nos ayuda A tener wet points Y demás En este caso Me acabo de teletransportar A una parte Que guardé ¿Vale? Ojo Se me está laggeando Completamente esto Es que hay tormentas Increíbles Loco Que guardé Para mostrarles Esto Que son como Dungeons ¿Vale? De dragones Y demás Donde tú podrás encontrar Cofres con oro Y otras cosas Por acá también tenemos Más cosas A ver si se genere terreno Ahí tenemos nuevos minerales Como pueden estar viendo Ahí abajo Nuevos mobs Que también pueden estar viendo Vale Es que en serio Esto me va petado Me va petado Y esto no iba así Esto no Ahí tenemos muchos bambis Ahí tenemos otro mineral Como pueden estar viendo Ahí abajo Es un mineral bastante raro Supongo que es de las armas Un caracol Una araña Toda rara O sea Me parece increíble Me parece sinceramente Increíble Este pack de mods Así que nada Chicos Se los recomiendo 100% O sea 100% de verdad Ojo Ya saben Linde descarga Acá abajo En la descripción El pack de mods Trae todo Trae el hey Que sería este de acá Que sirve para ver crafteos Trae el guayla También trae pues Nada El mini mapa Que están viendo arriba A la derecha Trae de todo Si tienen algún error Alguna duda Me lo pueden dejar En los comentarios Por favor Chicos Dejen un pedazo de like Suscríbanse Si todavía no lo están Los quiero mucho Y este probablemente Sea el último pack de mods 1.12.2 Porque voy a empezar A hacer pack de mods 1.14 Y 1.13.2 Así que Nada Con este pack de mods Me despido Espero les haya gustado muchísimo Porque la verdad Está increíble Trae un montón De nuevas cosas Y me parece Brutal Pero brutal A una Solamente 30 mods Pues nada Ya saben Link descarga acá abajo Soy Zark Y nos vemos En el próximo video Chao Adiós